Buen día a todos, soy Otilia Cusmín, algunos de ustedes me conocen y estoy en este breve espacio presentando mi libro, Claves para gestionar un restaurante exitoso, una guía práctica de alimentos y bebidas, que también será bibliografía obligatoria de mi asignatura en la Universidad de Belgrano. Es un e-book, o sea un libro digital que ustedes podrán adquirir y bajar a vuestras PC y tablets distribuido en todos los países por bajalibros.com y también la tienda virtual amabuc.com.ar. La hermosa tapa del libro, se la agradezco a los titulares del Resto Baldomero, a donde me desempeñé como asesora y capacitadora del personal y de la carta. Este restaurante está ubicado en Formosa, sobre las aguas del río Paraguay. Es un hermoso proyecto. Esta es la página de créditos donde menciono a los correctores y diseñadores que colaboraron conmigo en la ejecución de este libro. Ahora voy a hacer una reseña breve del libro. El libro cubre desde el desarrollo de una idea comercial y el deseo de abrir un restaurante hasta la detección de una necesidad concreta en el mercado. Qué tipo de sociedad conviene, alquilo o compro, empiezo de cero o con un fondo de comercio, cómo lo habilito, todas las respuestas posibles, el diseño del menú, el personal necesario, el equipamiento, la selección y la capacitación del personal de producción y de servicio, el manual de recetas, la construcción del costo, la receta estándar y el precio de venta adecuado, el planeamiento del negocio y su progresión en el tiempo, cuánto necesito vender para llegar al punto de equilibrio y cuándo comenzaré a recuperar la inversión y a tener rentabilidad, cómo organizar la compra y el control de almacén, la promoción, publicidad y marketing para hacerse conocer y mantenerse en el mercado. Cuando los números no cierran, tener en cuenta que cuanto más se vende, más se puede perder en un mercado de alta movilidad. A lo largo del libro propongo controles de gestión y ajustes necesarios para recrearnos día a día y doy consejos y sugerencias para alcanzar el éxito de nuestro negocio. Vamos a caminar juntos brevemente por el índice. En el prólogo agradezco fundamentalmente a tres personas, una de ellas es el actual dueño de La Rosa Negra en San Isidro, provincia de Buenos Aires, quien me convocó hace 25 años para abrir sus dos primeros locales también en Unicenter, provincia de Buenos Aires, en San Isidro. Uno se llamaba El Patio, que era de comida regional, empanadas, buenos asados y postres argentinos, y el otro Merengue, que era una cafetería fina con especialidades dulces. Bueno, le agradezco la oportunidad que me dio de iniciarme en esta fascinante tarea de trabajar dentro de los restaurantes optimizando la operación. También agradezco a Ingeniería Gastronómica, a las veces que me ha convocado a proyectos, y a Bazar Geo, también un instalador importante de restaurantes. Bueno, el desarrollo de una idea comercial, nos referimos a la vocación de servicio, a la visión del mercado, quién está y no capacitado para abrir un restaurante, la ubicación posible, los datos demográficos, el costo del alquiler, la accesibilidad, la competencia, los servicios complementarios de seguridad, estacionamiento, wifi, guardería, estudios de factibilidad, los indicadores micro y macro, los posibles formatos o tipos de servicios gastronómicos, las tendencias actuales a través del resto bar, distintos tipos de restaurantes, el restaurante familiar de cocina internacional o cantina porteña, a veces devaluado, pero a la cabeza en las encuestas y preferencias de nuestro público, ojo con esto, restaurantes de tipo gourmet, de autor, de nacionalidades, temáticos, comedores institucionales, refleja un poco mi experiencia que tuve como asesora y auditora de Sodexo, una empresa que maneja muchos contratos institucionales, que fue para mí una gran escuela y un desafío trabajar en contratos tan diferentes, el catering, el franchising, los servicios adicionales, el delivery, los banquetes, los cenas show, la roticería, fresh market o carry out o comida para llevar, que es un segmento muy poco desarrollado en nuestro país, sobre todo en Buenos Aires, se cuentan, pero ni con los dedos de la mano, los buenos lugares donde uno puede comprar comida para llevar, el manipuleo y cuidados bromatológicos en este segmento, metodología de trabajo, envases, oferta adicional, marketing de venta de los productos de roticería o fresh market, tipos de gastronomía a la luz de la gastronomía rápida o elaborada, las diferencias, dinamismo cambiante en el mercado, tipo de sociedad, personal o compartida, las características de cada una, el costo del menú, el análisis y determinación del precio, el planeamiento financiero, los costos y presupuestos, qué me conviene alquilar o comprar, y nos referimos especialmente a la transferencia del fondo de comercio, un rubro complejo, cómo se tasa, cómo se suele tasar un fondo de comercio, para ser prudentes en la elección, requerimientos legales, las habilitaciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que dan una pauta de lo que son las habilitaciones en general en otros municipios, impuestos, servicios, planilla de presupuesto, análisis financiero, el costo gastronómico a través de su receta estándar, el precio del plato, la determinación de los valores, la contribución marginal, concepto muy importante, compra de insumos, el contrato de compra, la orden de compra, el responsable y el perfil del hombre de compras, la decoración y la ambientación del restaurante, el equipo de personal necesario, diferencia conceptual entre línea y el staff de asesores, funciones básicas en un servicio gastronómico, la selección del personal, dotación necesaria, capacitación y recapacitación constante, destinatarios, momento de la capacitación, material de la capacitación, guía de clase, precio del insumo o ingrediente y el precio del preelaborado, la mise en place, el lavado y deshuesado, el layout, la capacitación del personal de salón, las características de aseo y presentación, faginado, vestido de mesa, la comanda, el personal de atención y de venta del menú, que muchas veces olvidamos, descripción de la carta, la carta de vinos, el tratamiento de la queja, las propinas e incentivos su administración, los puntos importantes en el diseño del menú, estadísticas y programación de la producción, la ingeniería del menú, los insumos multifuncionales en la producción que apuntan directo a la rentabilidad, procedimientos higiénicos sanitarios, legislación de la autoridad sanitaria, riesgos de los alimentos, las normas alimentarias, el curso gratuito de manipulador de alimentos que dan las municipalidades, nos referimos especialmente a la ciudad autónoma de Buenos Aires, marketing, publicidad y promoción, estrategias, publicidad, promoción, técnicas de venta, las promociones oportunas, que no siempre son las más caras y son las más eficientes, y ahora vamos a recorrer juntos el epílogo y las conclusiones, pero antes me refiero al anexo complementario, que son las notas periodísticas, que a modo de bibliografía, durante más de 10 años, escritas por mí en medios especializados, fueron un poco las generadoras de este trabajo. Y luego el currículum breve mío, en el cual desarrollo mi experiencia previa, que me llevó a concluir en este trabajo. Epílogo y conclusiones. Hemos llegado al fin de este libro. Intenté referirme a todos los escalones necesarios para lograr un restaurante exitoso y cómo mantenerlo. No es una tarea fácil, ya que en ella influyen muchas situaciones ajenas a la buena intención y pericia de los dueños. Pero estoy segura de que repasar minuciosamente estos capítulos antes y durante la gestión de su local, será una herramienta de gestión más que interesante para acompañarlo hacia buenos resultados. Hace 25 años que comencé a colaborar en la apertura y desenvolvimiento de locales. He acompañado muchas situaciones de las cuales también aprendí y me formé. Ojalá les sean útiles estas páginas y recuerden mis primeras palabras. La restauración no es una tarea para todos a la hora de construir una idea comercial. Pocos rubros se prestan tanto para idealizar comercialmente como la gastronomía. Después de todo, todos cocinamos o vimos cocinar desde pequeños. Mi suegra cocina espectacularmente, mi señora también, mi hijo estudia para chef. Abramos un restaurante. Nada más falso que pensar que con la gastronomía siempre se hace dinero. Es de los rubros más difíciles para lograr y mantener la utilidad porque trabajamos con productos vulnerables de alta variabilidad de precio y es difícil calcular el stock, controlarlo, administrarlo, planificarlo, etc. La carga impositiva también es importante y las relaciones laborales complejas es de los segmentos de más alta rotación y conflicto laboral. En la relación de trabajo con el cocinero hay algo que es importante tener en cuenta. El vínculo es más sólido y se respeta mucho más cuando el dueño es del palo, es decir, cuando el jefe es gastronómico. En estos casos, cuando el chef sabe que si él se va de la empresa, el dueño es capaz de reemplazarlo incluso con su propio trabajo, el puesto se cuida mucho más. Cuando el empresario viene de otro gremio, todo se complica y termina estando a veces en manos de sus propios empleados, salvo que cuente con un socio técnico o un asesor externo, pero no suele ser lo que sucede. En las ocasiones en que he estado vinculada con realidades de este tipo como asesora, he sugerido al dueño o a los socios estudiar gastronomía. En muchos casos lo han hecho. Hay escuelas con programas intensivos que se puede realizar durante un día por semana. Esto facilita entrar de lleno en el rubro y conocer sus pormenores desde abajo y conocer colegas, profesores e incluso compañeros para emplear. Si a pesar de lo que dije, usted no siendo del sector, quisiera de todos modos entrar en el rubro gastronómico, una posibilidad con menos riesgo es que compre una licencia aprobada. En este caso, el producto ya lo tiene con todas las indicaciones necesarias para elaborarlo o ponerlo a punto cuando lo recibe, más todas las políticas de administración detalladas. Así tendrá una utilidad media, casi garantizada, claro está si usted resulta eficiente en su trabajo de gerenciamiento. Puede elegir una marca con fuerte penetración en el mercado, desde una panchería o media lunas hasta la hamburguesería más famosa. Ojo, que en la escala de inversión los extremos son absolutamente diferentes y el costo de los locales también. Además, tenga en cuenta que si usted es comerciante creativo, que ama los desafíos, esto no sería un negocio adecuado, ya que queda muy poco margen para su creatividad. Si, en cambio, acepta los desafíos, es creativo y además es hábil en sortear inconvenientes y salir al frente, la gastronomía lo está esperando. Otilia Cusmín y muchísimas gracias por haber atendido esta breve exposición de menos de 13 minutos. Muchísimas gracias.